Hola amigos, estamos haciendo un nuevo video. Como ven hay un colibrí, hay un colibrí. Ay, 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 te voy a desayunar la puerta. Wow, es de buena suerte, es de muy buena suerte un colibrí. No le cierres hijo, ahorita para capturarlo y dejarlo libre. No, no, yo quiero que se quede aquí. No, tiene que estar con su familia hijo, pero mira, ahí está, ahí está el colibrí. Ahí está, es de buena suerte, es que yo quiero tenerlo. Sí, pero ahorita ya le vamos a buscar dónde, dónde pueda irse hijo. Olé, es que yo quiero que se quede aquí. Dile a tus seguidores que lo vas a liberar. Sí, lo voy a liberar. Eso, dile que nos vemos en un próximo video. Sí, pero yo quiero que quedarlo. No, no se puede quedar papi. Él tiene que estar en su casita, ahorita lo vamos a tratar de liberar. Pero.